Hola viajeros, sean todos bienvenidos a las guías de 10 de Gran Plan de Aeroméxico. Veamos a dónde nos llevarán esta semana. En esta ocasión nos vamos directamente al estado de Jalisco para conocer Guadalajara y sus alrededores. Un destino lleno de historia, ritmo, sabor y tradición. Acompáñenos a conocer sus 10 imperdibles para primerizos. Nuestra visita a la bella Guadalajara comienza en el Parian, en Tlaquepaque, que alberga un pintoresco kiosco rodeado de 19 cantinas y restaurantes, en donde se come como nunca, se canta con el alma y se disfruta del animado ambiente tan característico de Jalisco. Y lo que también es tradicional de la ciudad es el Hospicio Cabañas, nuestro segundo imperdible, una majestuosa construcción nombrada Patrimonio de la Humanidad del Unesco, decorada con murales del gran José Clemente Orozco y hogar de un museo dedicado a este aclamado muralista. La tercera posición es naturalmente el Centro Histórico de Guadalajara, rodeado por espléndidas plazas, parques y monumentos, así como de varios iconos de la ciudad, como el Teatro de Goyado, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno. Un viaje en el tiempo por casi 500 años de historia. De aquí, dejamos atrás la ciudad para visitar el bellísimo Lago de Chapala, el lago natural más grande de México, que está rodeado por atractivas comunidades, como Ajijic, con un sinfín de galerías y boutiques, y una importante población extranjera, y San Juan Cozalá, famoso por su balneario de aguas termales. Tras esta pausa del bullicio urbano, seguimos con nuestro quinto imperdible, sus museos, pues esta ciudad ofrece varios atractivos recintos dedicados a la historia y al arte, ideales para conocer un poco más de nuestra identidad, como son el Museo Regional, el Museo de la Ciudad y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, entre muchísimos más. En la sexta posición tenemos la gastronomía, pues esta ciudad es un festín culinario para todos los sentidos, con delicias como tortas ahogadas, carne en su jugo, birria, cazuelas de tequila y jericayas, que se pueden disfrutar en un tour gastronómico o simplemente explorando sus calles. Ya bien comidos, seguimos con una visita a Tonalá. En la séptima posición, un destino muy reconocido por sus artesanías y en donde encontrarás cientos de talleres dedicados al hierro forjado, al vidrio soplado, al trabajo en barro y en cerámica y hasta la maderería, así como varios importantes construcciones, iglesias y museos. Otra visita imperdible y también muy cercana es a la ciudad de Tlaquepaque, que más allá de su parián, tiene muchísimo que ofrecer como un hermoso centro histórico con iglesias coloniales, espacios artesanales, fiestas populares, una animada vida nocturna y el mercado Benito Juárez. Continuamos ahora con la novena posición de nuestra lista, el extraordinario Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, cerca del corazón de Guadalajara, una portentosa joya neogótica que tomó 75 años de construirse y que posee bellísimos vitrales, un portentoso reloj, altas bóvedas y otros impresionantes elementos que hablan del enorme talento y fervor de los tapatíos. Y para terminar nuestro viaje tenemos la ciudad de Zapopan, en donde hay que visitar la magnánima basílica que alberga a la Virgen de Zapopan, el arco de ingreso de 20 metros de alto, el paseo Teponcintli, el andador 20 de noviembre y si es posible, las haciendas de los alrededores de la ciudad, testimonio del glorioso pasado de Jalisco. Además de estos 10 imperdibles, Guadalajara y sus alrededores tienen mucho pero mucho más que ofrecer, así que no dejen de visitarlo de la mano de Gran Plan de Aeroméxico. Hasta la próxima y viajando que se erundió.